Marco, no sé cómo decirte esto, porque eres mi mejor amigo. ¿Star? Y eso lo hace súper extraño, porque... ¿Qué sucede? Porque yo... Yo... Sí, estoy enamorada de ti. No quería admitirlo, porque sé que no sientes lo mismo. Y pensé que si hacía de cuenta de que no lo sentía, se iría. Pero no sucedió.